Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, con viento, anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en la hora Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, con viento, anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Cozgar contigo Una noche l-o-o-o Pasa tu boca Y me vas con Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Cozgar contigo Una noche l-o-o-o-o Con tremenda nota Oh, oh, oh Bailando amor, bailando amor Es que se me da el dolor La mano arriba, sin una sola Dame mi vuelta, danza por uno No te canses ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza por uno La mano arriba, sin una sola Dame mi vuelta, danza por uno No te canses ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza por uno ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cámara? Y ese fuego que quema fuerte y lento, te convierte en pie Bailando amor, con una mano arriba, sin una sola Oye, 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 oye Es pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oye, 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 oye Seja moreno, loira, venga a danzar, futuro Oye, oye, oye La mano arriba, sin una sola Da media vuelta Danza por uno No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza por uno La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza por uno No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza por uno Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena, doida Vem balançar Cultura, oi, oi, oi Danza tu duro Danza tu duro Cintura sola A media vuelta Danza tu duro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza tu duro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro ARNX Vendrá tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval La vida es una Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval Pa' que llora, mamacita Si así no se ve tan bonita Déjeme probar esa bojita Y yo la asegurara